Hola amigos sean bienvenidos a el vídeo de la culminación de la temporada así es como dice temporada 23 una disculpa de una vez les aviso del audio porque para empezar apenas estoy despertando y aparte tengo que bajar un poco la voz porque todo el mundo está durmiendo así que pues bueno felicidades a Kenobi el primer puesto nuevamente ya llevamos cuatro veces desde que actualizaron los de los nuevos títulos que van a dar nos falta una temporada más y vamos a conseguir el título exclusivo y después a las 10 temporadas así que pues felicidades a Kenobi, a SR felicidades por el segundo lugar, felicidades a New Nation por el tercer puesto y a todos los que clasificaron en posición de máster de igual manera el GT40 quedó en cuarto puesto estuvieron cerca del top 3 vamos a ver si la próxima temporada lo logran y pues felicidades a todas las demás alianzas que consiguieron la posición de máster ok entonces pues bueno a lo que todos le dieron clic a este vídeo vamos por obviamente las recompensas chavos vamos a ver qué nos dan tengo un montón de esquirlas perdón de cristales de fragmentos de 5 entonces primero voy a abrir todos esos para ver si formó algún otro catalizador de clase y veamos comencemos con esos de 2% tengo 17 un total de 34% vamos a ver cuántos nos dan bueno nos dieron casi si nos dio un 10% de místico el cual se agradece místico siempre es bueno tecno mutante que nada mal nada mal chavos no me dieron cósmico de eso es bueno no quiero cósmico es de lo que menos quiero de hecho ya tengo otro catalizador de clase formado así que no quiero vamos por el de 5% chavos después nos vamos por el del 10% bueno no sea un cósmico me gustaría formar un hábil no quiero formar científicos científicos ya tengo un catalizador ahorita formaría otro ya de nuevo vamos a ver 5 de 10 por ciento muy bien no me dieron hábil hábil es lo que más quiero chavos vamos a formar otro mutante y ahora sí chavos vamos por el de 25% vamos a ver si formó alguno vamos a abrirlo al madrazo me dieron dos tecnológicos me dieron 50% tecnológico amigos eso fue bueno le tomé captura porque que loco que loco a ver a ver oye eso estuvo de locos amigos eh definitivamente estuvo de locos ya ni sé dónde está veamos wow qué bueno eh qué bueno ya tengo otro tecnológico para subir probablemente sea guillotina 2099 ya veremos ahora sí continuamos con los cristales por cierto vamos a comprar en la tienda las otras esquirlas voy a abrir un cristal destacado y voy a abrir cuatro cristales básicos ok vamos a hacer eso por qué voy a abrir básicos chavos porque necesito yo conseguir el máximo prestigio posible que yo pueda entonces la única manera de conseguir prestigio es este abriendo esos cristales ok los cristales básicos me pueden dar a doom me pueden dar a varios entonces yo creo que esa es la mejor opción primero vamos a abrir lo que es el cristal heroico de 5 el destacado vamos a ver qué nos dan esperemos nos den uno nuevo o duplicar a mi ghost rider cósmico o al porcoraña de esos dos sería bueno cualquiera de los dos uy punisher eso es malo eh eso es malo amigos de los peorcitos en el cristal destacado fue el que me dieron no pasa nada vamos ahora con el cristal destacado no el cristal destacado de 6 lo vamos a dejar al final vamos a abrir cuatro básicos chavos esperemos sinceramente me vaya bien tenga buena suerte en esta apertura porque mi prestigio se fue abajo con eso de que el arcus está bugeado entonces quiero quiero pues incrementar mi prestigio lo máximo que pueda vamos a ver qué nos dan por favor dame alguno bueno alguno que ya tenga y necesite más duplica no importa si no me das nuevos nada más incrementa mi prestigio por favor caba ah black panther es nuevo al menos luchador nuevo a ver voy a echarme para atrás y vamos a ver por favor por favor no me des a arcus arcus está bugeadísimo chavos su prestigio no sirve para nada sería un desperdicio tenerlo ahorita así que pues vamos a ver nicolás furia estaría bien que me lo den incrementaría mi prestigio void no ay qué malo a este ya lo tengo por 40 ya ahorita ay amigos esta es una apertura esta es una apertura triste chavos no puede ser ay amigos que mala suerte eh que mala suerte no puede ser por favor por favor si no capi hubiese estado bien con eso ya lo subiría a rango 3 sin dudarlo ay que mala suerte chavos cristales basura me están dando eh puros luchadores basura me están dando amigos puros luchadores basura no puede ser ah que mal que mal que mal que mal que mal ah que mal nos fue amigos nos fue muy mal vamos a ver si al menos rescatamos algo con el cristal destacado no subimos absolutamente nada de prestigio chavos lo único un poquito rescatable fue ese pantera negra civil war vamos a ver si al menos nos redimimos con este cristal que lo dudo la verdad o sea no espero nada bueno de aquí eh un spiderweb luchadora nueva pero tampoco es que me vaya a servir chavos ay amigos ay amigos 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 que apertura más pobre más fea lo único bueno de esto es que conseguimos el formar el catalizador tecno de clase pero que pobre estuvo esta apertura chavos pobre 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 ni modo ni modo a veces se gana a veces se pierde chavos esta vez pues si nos tocó perder a ver vamos a ponernos ah ya tengo el titulo de campeón de guerra que más podemos comprar ya nada chavos ya nada ay 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 pues bueno a ver pues si como les decía chavos este pues felicidades a todas las alianzas espero ya hayan quedado en la posición que quedar que querían y pues bueno esto ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba video y bueno nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye